Bienvenida Marien. Gracias. Hoy día se cuentan con muchos estudios que han tratado de demostrar cómo el pensamiento incide en la materia, en la realidad y por ende también en la felicidad, en ese estado al que todos aspiramos. ¿Qué tiene que aportar en ese sentido? Somos seres bio, psicosocial y espiritual y tomando en cuenta todo esto, nosotros partimos de pensamiento para poder ser seres biológicos, en los cuales fundamentalmente lo que yo construyo como significado me permite estar en conexión con una emoción primaria, la cual puedo evocar como una acción directa a una respuesta al accionar frente a un medio que me genera a mí una serie de oportunidades para yo poder manifestar mi persona como tal. ¿Oportunidades o tal vez obstáculos dependiendo de cuál sea mi pensamiento? Totalmente. Mi pensamiento va a determinar el significado que yo le dé a mi pensamiento, va a optimizar lo que es una emoción directa, básica, fundamental. Partimos de seis emociones básicas. La alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, la sorpresa, la adversión. Y muchas veces, muchas veces, esa alegría la puedo exponenciar para transformar una emoción secundaria en la cual yo pueda estar regulando lo que puede ser una exponenciación de una plenitud mayor para poder manejar lo que es felicidad. Quiere decir, a partir de eso que tú explicas, que realmente ser feliz es una decisión. Totalmente. En la cual yo puedo tener la oportunidad de construir aquel bienestar que me genera a mí una plenitud mayor frente a una situación determinada. Por eso vemos mucho en la cotidianidad el que yo puedo manejar la parte de estoy feliz. Pero esa felicidad es algo pasajero. Pero, ¿qué implica para mí, en este caso, una alegría? Hay una confusión entre lo que es alegría y lo que es felicidad. Cierto. En la cual tenemos que estar muy conscientes que lo que yo genere como significado de eso que yo construí me va a generar a mí una emoción básica. Y esa emoción básica puede determinarme a mí lo que puede ser para mí una satisfacción directa en una acción que yo voy a realizar o materializar. ¿Cómo estableces la diferencia entre alegría y felicidad? La alegría tiene que ver con algo más simple y que me genera una conexión neurológica básica de una respuesta alerta, mientras que la felicidad me genera a mí todo un proceso emocional de un bienestar y que me permite conectar con una satisfacción determinada frente a algo logrado o algo obtenido de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque ya yo lo he construido como un pensamiento y un significado específico. Yo puedo atraer entonces con mi pensamiento situaciones de felicidad basadas en cosas sencillas, tales como hacerme consciente de que el solo hecho de ser y de estar ya es un motivo de felicidad. Totalmente, pero tengo que tener la conciencia de ese pensamiento, porque lo que me estás diciendo tiene mucho que ver con ese sentido de gratitud hacia muchas cosas. Ese pensamiento positivo yo lo voy a ir elaborando justamente porque yo puedo tener la capacidad de disfrutar, de conectar, de valorar, de identificar un punto importante, un punto positivo que muchas veces viene de una gratitud disfrazada. ¿Cómo me hago consciente de eso? ¿Cómo construyo esos pensamientos? Lo primero es que yo tengo que identificar cómo estoy pensando. Hay un momento en que vamos muy rápido con muchas realidades que nos pueden estar abrumando. La carencia, lo que puede ser la inmediatez del día a día, porque me voy envolviendo en una rutina específica donde solamente veo lo de hoy, donde no me voy un poquito más a poder planear algunas cosas que tienen un fin mayor. Ya estamos finalizando un año donde ha sido retador para muchos de muchas maneras, pero yo puedo hacer un listadito de algunos avances, tres avances que yo entiendo que son importantes y cómo yo me he manejado para poder construir estos propósitos. Por ejemplo, una señora que tenga la oportunidad de quedarse sin empleo, pero que inició un proceso donde ella está vendiendo arepas, está vendiendo café, se vuelve independiente, pero ella asumió un proceso donde detrás de esa situación, su pensamiento buscó alternativas para confrontar una realidad. Una realidad en la cual no necesariamente las cosas iban a estar tan simples. Hizo su proceso, confrontó, vivió la crisis y de ella pudo obtener una nueva oportunidad de reajuste para estar en plenitud cerrando un año que le permitió a ella aprender. Muy bien, seguiremos comentando este tema en breve. Perfecto. María, ¿cómo podemos enseñarle a alguien a transformar su pensamiento precisamente cuando tiene que afrontar una cotidianidad que le exige, en la que encara obstáculos, carencias? ¿Cómo se logra eso? A mí me encanta una máxima que reza que a problemas grandes, soluciones simples. Hay momentos que estamos muy impactados por una situación que nos complejiza, que nos deja un poquito fuera de lo que es nuestra manera de operar, pero el poder conectar con conflictos sencillos es parte de lo que me permite a mí bajar un poquito la reactividad, del impacto, de ese efecto que me provoca a mí, eso que me saca un poquito del esquema. Comenzar entendiendo que todos en algún momento vamos a ser afectados por alguna situación. Simple. Sí, tengo que pausar, tengo que detenerme un momento. Sí, es cierto. Pero no tanto que no te permitas responder frente a la situación. ¿Cómo? Es importante que puedas saber que toda situación se puede reorganizar de una manera que te va a costar, porque cada uno tiene un ritmo diferente. Claro. Pero también vas a salir de ahí. Vamos a salir de cualquier situación oscura que se nos presente, porque nada dura para siempre. Y que yo tenga la capacidad de poder pausar y después decodificar eso que me está pasando genera cierta calma. Primero, porque yo voy a desarticular el impacto que eso ha provocado. Y segundo, porque ya yo estoy accionando. En la medida que yo pueda sentarme conmigo, Lizeth, ¿te está pasando esto? Sí, me está pasando. Lloro, me detengo, pero tengo que seguir. ¿Cómo? Hay muchas veces que no nos damos el permiso de entender que tenemos una intuición para nosotros poder conectar con aquello que va a ser mi salida frente a ese conflicto, que es el nivel de confrontación. Se nos ha limitado mucho a muchas personas el hecho de saber que nosotros tenemos una intuición especial, una conexión para nosotros poder enfrentar eso que tengo que enfrentar. Que es un ritmo único, cierto. Que es individual, cierto. Que yo le voy a poner el sabor que yo estoy acostumbrada a poner. Totalmente cierto y válido. Pero ese ritmo me va a permitir a mí construir un nuevo proceso de pensamiento frente a eso que me va a conectar frente a lo que puede ser una respuesta diferente. Algo simple, hay oportunidades donde yo estoy bloqueada, donde no quiero un poquito más de lo mismo, pero sin embargo estoy haciendo más de lo mismo, porque lo magnifico y no me doy la oportunidad de entender que a soluciones importantes yo tengo que también pausar para repensar. Y yo puedo repensar escribiendo el conflicto. Cuando yo lo escribo, yo puedo tener la oportunidad de ver qué significa eso para mí. ¿Qué significa que yo esté en mi casa ahora? A mí me encanta que alguien me dijo, ¿sabe qué? Que el que yo esté en la casa significa una licencia de maternidad sin estarlo. Es un pausar. Es una lectura diferente que yo le doy a eso que me está pasando. ¿Qué lo puedo bautizar? ¿Hablamos de momentos de reflexión? Esos espacios que cada individuo debe hacer para reencontrarse, redimensionar su realidad. Totalmente. La reflexión es necesaria. Hay estudios que se han estado ventilando en estos momentos que me parecen interesantes en lo que es la construcción del pensamiento. explico, hay incidencia en que al momento del día, en el despertar, podemos construir parte de los pensamientos que me van a permitir a mí modular mi día. Hay estudios longitudinales que se están ventilando, que nos dan muy buena luz en ese aspecto. Si yo manejo desde el inicio del día lo que es mi pensamiento, voy a vibrar, voy a conducir mi día a raíz de esos pensamientos. ¿Podríamos hablar de nutrición de los sentidos? Altamente. Y podemos también hablar un poquito de lo que Humberto Maturana, biólogo chileno, que en paz descanse, formula sobre lo que es el lenguaje. Me explico. Establece que el lenguaje no es más que la acción constante de lo que es la convivencia humana en un contexto determinado para yo poder formular un impacto en lo que es la existencia del otro y lo que esto emocionalmente va a provocar en mí, lo que es la identidad y la búsqueda del amor. Cuando yo descubro la existencia del otro, yo puedo conectar en amor. Y puedo conectar siendo lo suficientemente capaz de no reconocerme solo. Soy un ser social que necesito del otro, pero necesito también entender que mi lenguaje me va a pedir conectar o no, vincular o no. Maturana pasó mucho tiempo en estudio y estableció lo que puede ser para algunos científicos que parte de la parte biológica biológica que nos da a nosotros, un poquito el sacudirnos a nosotros, porque el lenguaje no es tan solo de los seres un poquito más evolucionados. Los involucionados tienen mucho que darnos. Ciertamente. En una frase que nos ayude a cerrar, ¿cómo podemos construir el pensamiento hacia la felicidad? El camino es diario y hay que disfrutarlo. Con lo que yo construyo en mi pensamiento, yo puedo darme la oportunidad de una emoción que me permita vivir una aquí, una ahora, en plenitud, pero también en conciencia. En conciencia por lo que tengo que agradecer, por lo que tengo que ser, pero también por lo que yo tengo en estos momentos que valorar. A fin de cuentas, la vida es un equilibrio. Siempre. Y lo que importa no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Totalmente. Calidad de pensamientos. Gracias, Marín, por estar aquí. A ti. Bendiciones. Igual. Bendiciones. 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 Bendiciones.